hola muy buenos días bienvenidos a mi canal los desastres anais hoy está en el vídeo de la compra del jueves hoy bueno he comprado comprado normal estoy contenta porque he comprado bien me definía el presupuesto entonces es una alegría bueno compré dos baguettes en el froid creo que ya ha vuelto el pan normal de siempre el que está bueno a 40 centimos cada una a veces cuando no hay desde que fue la huelga de camioneros ponen otra marca que no está tan bien estos a veces no hagan ni ganas de comprarla en el gabis compré compresas ultra ultra normales con alas a 94 céntimos compré papel de horno de 20 hojas para mí es el mejor marca blanca el ifa sabe el ifa a un euro 15 creo que ha subido un poco que antes estaba a un euro con 05 creo que ha subido un poco está hecho en valencia compré toallitas húmedas las ifa unia de bebé cien unidades a un euro 24 con aloe vera y peche en el robo para la piel para mi abuela esto lo compré en el froid si la leche puleva omega 3 otra vez a un euro 65 ya no está de oferta entonces voy a capacitarme aquí está el otro que está haciendo calorcito hoy otra vez yo no sé pero el tiempo está loco loco ya debería estar en abrigo a ver si me pongo mejor a ver si a ver si no tiro todo mejor a un euro 65 un poco cara pero no está de oferta tampoco puede hacer milagros para bandi para darle las medicinas si se la tengo que dar yo creo que no porque como va a hacer mejor tiempo está en el mejor de la columna y de la también tiene una pata así mal tiene 12 años en marzo cumple 13 es un perro grande pues se cascan un poquito antes fiebre de paleta de sandwich a 88 céntimos en el gato y en el froid iba a comprar iba a comprar aceite de girasol marca abril que estaba a 225 de oferta pero se terminó así que tuve que comprar el abril de semillas a 2,29 por 4 céntimos más que no pasaba nada pero quería comprar el de girasol porque no tenía que haber comprado no me tocaba por fechas pero se cayó la botella entonces se derramó así que a comprarlo otra vez aquí voy a sacar lo de Carrefour bueno me quedo una cosa para enseñaros del gadis que hoy era la oportunidad del día los traseros de pollo compre 3 traseros de pollo a 2,69 el kilo estaba bastante bien de precio compre 3 un kilo 10 a 2,72 además fue un milagro que no los pusiesen grandes me saltó una notificación mirando con este clima la garganta va y viene la tos que no sé en septiembre me puse el abrigo en octubre aún no me lo he puesto está el clima un poco raro pero puede pasar yo he ido a la playa en verano eh en verano obviamente he ido a la playa en verano en Galicia pero que yo he ido en invierno que he ido en diciembre y me he bañado así algún día que ha habido bueno hace años eh jajaja pero yo he ido en verano en invierno bueno ahhh mmm esto es lavavajillas obviamente en el Carrefour ya todo es de Carrefour 89 céntimos compre además margarina 3 cuartos con sal marcada allí medio kilo a 1,50€ ya trae ya trae girasol ya no pone que lo sustituyen por navina bueno lo ponen aquí atrás también pone girasol colza para siempre lo ha puesto pero antes solo era colza o navina también compre patatas que conseguí al fin ahí a granel menos mal ya aproveché y las compre compre dos kilos y medio creo dos kilos seiscientos cinco ochenta y cinco céntimos a dos con veintiuno compre también una pastilla de jabón daz para las manos a ochenta y cuatro céntimos siguen siendo lo que mejor me sienta no pelo las manos con él así que perfecto compre además media calabaza es un calabaza sepallo estamos en tiempo de calabazas está sí estamos en tiempo de calabazas empezando a 1.49 el kilo podía ser más barata me costó 480 gramos a setenta y dos céntimos porque voy a hacer una crema de calabaza y creo que os la voy a grabar así que crema de calabaza y también compre por último estaba muy bien de precio a 4.14 el kilo compre mendo o coreano según lo conozcáis bueno, seguimos pues compre mendo o coreano como le llaméis es parecido al lenguado compré cinco, le dije los más grandes un kilo doscientos diez a 4.14 el kilo ese es el precio 4.14 está genial de precio genial, genial dije yo para adentro me costó 5 euros con un céntimo así que os voy a hacer la receta del mendo que será una receta rapidísima porque tampoco es que tengamos mucho mucho misterio al horno ay me clave hago ya me clave el mendo y no lo saqué de la y no lo he sacado de la bolsa ay siempre me clavo las cosas del pescado una vez bueno, lo que decía que una vez estaba con una merluza y me mordió tres veces muerta así soy y bueno, yo creo que he comprado bastante bien bastantes cosas más o menos que 23 euros 23 euros más o menos he comprado bastante el mendo a ver lo voy a hacer asado no se que hierbas ponerle y bueno va a ser fácil tampoco es que cocine a diario como si fuese un restaurante pero bueno yo me pongo manos a la hora si edito el vídeo este y lo pongo a subir y después grabo grabo la receta ya me muevo hasta aquí yo creo que ya hoy no le voy a dar calmante ya está aprovechando y así lo deja ya le había bajado la dosis de era una cada 12 horas un cuarto mejor dicho cada 12 horas y ya está nada más que ya le estaba dando a la noche así que yo creo que ya hoy aprovechando que hace buen clima que está sequito el día y hace calorcito ya está quisteria tiene últimamente bueno pues ya aprovecho siempre se le puede dar si lo veo un poco fácil de ahí o cualquier cosa pero a ver tampoco es plan si no tendría que llevarse el veterinario si no se le pasa así que sin más relación es sobre las noticias por ahora poca cosa esperando lo de que quieren el Mitkat Alemania y España quieren presionar un poquito más a Francia o que el Parlamento de la Unión Europea está a favor de él del Mitkat no de Macron y y que el bono de transporte este de Renfe va a durar todo el 2023 creo que también así que poca cosa venga eh si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos dadle a la campanita eh deseo que todos vuestros seres queridos estén mejor de verdad eh espero que pronto les den el alta y si os deseo todo lo mejor del mundo la mayor felicidad del universo y la mejor salud para todos vuestros seres queridos y para vosotros también venga hasta luego hasta luego